En los canales de televisión se habla de una promo cuando se refieren a aquella pieza que sirve para promocionar algo. Es, claro, la abreviatura de promocional y pueden estar tanto en un medio audiovisual como en un impreso o radial. Sirve para promocionar cualquier producto y no es cierto que las que se conocen como autopromos sean las que lo hacen con autos o los anuncios que suelen verse en los techos de los taxis. Como autopromos, al contrario, se llama las que hablan de productos del propio canal.